Colombia, mi tierra Colombia, mi tierra Colombia, tierra querida Higno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos Gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Ay, cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Jueva! ¡Le amo, tierra mía! Colombia, te hiciste grande Con el furor de tu gloria La América toda canta La floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Ay, cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Con la ita Ave, vacía, tierra querida Entonces como mi mujer Con la de este Esperación, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Sonora, María underscore Con la yacer Teaby es la oración Y es una oración De la ниación Baja Con fa apparat ¡Gracias!